El alcalde de la ciudad, José María Román, ha visitado las instalaciones de la Escuela Superior de Idiomas situadas en la calle Sor Ángela de la Cruz. En esta visita ha estado acompañado por la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, por el delegado municipal de Educación, José Alberto Cruz, por el director del centro, Juan Manuel Cabeza de Vaca, por el delegado de Cambridge, en la provincia de Cádiz, Jerry Rylands, y por parte del personal del centro. Este establecimiento cumple 10 años ofreciendo clases de inglés, francés y alemán, contando también con otras dependencias ubicadas en el conjunto residencial Santo Cristo, y ha recibido recientemente la catalogación de Premium. No cabe duda de que la formación y la preparación académica y profesional es de las cosas más relevantes y más importantes que nos toca hacer para conquistar al final un puesto de trabajo, para conquistar el futuro en definitiva. Y hoy nos hemos acercado a la Escuela Superior de Idiomas, a Eze y Chiclana, porque cumplen 10 años. Juan Manuel, Raúl, Alicia, Alice, que es profesora de alemán y nos acompaña Jerry, que viene a representación del Instituto Cambridge, porque ellos son centros premium para los exámenes y la labor que se hace aquí es fundamental. Un centro que está formando para que se sepa y se domine una lengua, casi casi como un nativo, es la mejor carrera que alguien puede hacer. Es muy importante tener la formación académica y tener una titulación en derecho, en ADE, en económicas, en biología, en ingeniería. Pero hoy por hoy, más importante que hacer un segundo grado, es más importante, digo, tener un idioma como el inglés, hablando para poderse manejar, porque es la piedra angular en donde cuando tú vayas a conquistar un puesto de trabajo, te van a decir qué tal de idiomas. Por tanto, lo que ellos hacen, creo que con casi 500 alumnos, casi 500 alumnos, este centro aquí en Soragena de la Cruz, en la Plaza de la Florida, y también otro centro que es el primero en la carretera Fuentamarga, al comienzo de la carretera Fuentamarga, son centros muy importantes para para el mejor futuro de Chilena, así que venir aquí por los 10 años de su centro es un orgullo y una satisfacción. Para nosotros significa mucho, significa mucho porque conseguir hoy esta calificación como centro premium es consecuencia de una trayectoria, como bien dice, de 30 años. Yo soy economista de profesión, pero es verdad que de vocación me encanta el mundo de la formación, siempre lo he tenido, lo llevo en la sangre desde mi comienzo y si tengo que decir hoy algo, quiero ser muy breve. Todo esto emergió en 1997, ahí nació un poco centro de negocio con dos centros de formación profesional de la Junta Andalucía, luego después en el 2010 y que es y emergió también por nuestro amor al mundo de los idiomas, me encanta, me encanta. Y bueno, como bien dice José Mari, es una faceta que te acompaña profesionalmente y siempre lo tendrás muy presente porque a mí, por ejemplo, me ha abierto muchas, muchas puertas. Cuidado con el sillito o con el roller y poco más, quizás por decir algo pensando en el futuro, aparte de lo que tenemos hoy y aquí que hemos alcanzado, gracias, insisto, al staff que tiene un espíritu y una vocación increíble, es pensar un poco en ese international. Chiclana merece centro de este perfil y que sea capaz de ofrecer no solamente lo que como actividad ejercemos la formación, sino también un poco lo que Chiclana puede acompañar en este proyecto. Poco más, poco más. La verdad es que insisto en dar gracias aquí al Ayuntamiento que está con nosotros y dar un poco que pueda tomar la palabra Jerry en representación de Cambridge. Gracias, por confiar en nosotros y tiene aquí tu casa. Yo llevo, yo soy Jerry Rylands, yo soy el representante de Cambridge University Press and Assessment aquí en la provincia de Cádiz. Llevo 25 años organizando los exámenes de Cambridge aquí para alumnos de toda la provincia. Yo me acuerdo al principio, con suerte, organizamos una convocatoria al año con, a lo mejor, 80 personas desde toda la provincia. Así que es un logro enorme que la Escuela Superior de Edimas de Chiclana, el año pasado, ha examinado, preparado, presentado y examinado más de 100 alumnos ellos solos. Y a raíz de eso, ha conseguido la acreditación de Cambridge Premium Center. Los Premium Centers son los que, digamos, tienen más compromiso con lo que es la preparación para los exámenes. Sin olvidar que esos exámenes son acreditaciones que acreditan lo que son capaces de hacer esos alumnos. No son meros títulos. O sea, según el nivel, empezando de estos niños chicos con 6, 7 años con Young Learners, llegan hasta el nivel más alto que sería el C2 Proficiency. Entonces, únicamente puedo decir al equipo de ESIC, pues, enhorabuena, muy bien hecho y la mejor suerte para el futuro. Gracias. José María Román ha destacado que esta escuela cuenta con unos 500 alumnos y son centros que representan lo mejor para el futuro de Chiclana.